Muy buena noche, amigos televidentes. Estamos transmitiendo por creación de voz punticono para youtube acupuntura.severino. Hoy tenemos una clase directa de Estados Unidos a través del Sky. Una gran estudiante, la doctora Mayra, que se va a conectar por el Sky y vamos a entrar a la clase. Ya ustedes saben que cualquier amigo, vecino, un familiar que ustedes tengan que quiere hacer una pregunta, enviar, hacer una pregunta sobre cualquier tipo de enfermedades que tengan. Nosotros, a través de la medicina natural, medicina tradicional china, a través de la medicina ortomolecular, a través de la fitoterapia, etcétera, 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 nosotros podemos colaborar con su patología para que usted lleve una mejor vida o pueda curarse. Bien, seguimos con el programa, señores. La paciente está entrando para el Sky. Bien, conexión con Estados Unidos, con Mayra. Hola. Apenas está conectado. Buenas noches y buenas tardes, Estados Unidos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, ¿seguro? Sí. Bien, este, vamos a terminar la parte, la segunda parte de la terapia ortomolecular. ¿Puede mencionarme la clase anterior para continuarla? Este, nos quedamos, bueno, vimos patologías de riñón, del acné, de la piel grasosa y la piel... ¿Y? ...mentales. ¿Y? ...problemas mentales. La piel grasosa y problemas mentales. La piel seca, no, no la... Dijo que en esta vez, no lo vamos a ver. Bien, vamos a continuar ahora con la patología del asma. Bueno, la patología del asma se trata, a través de la acupuntura, el punto uno y punto nueve del pulmón. ¿Vale? Que el punto uno es este. Este que está aquí. Y el punto nueve... ...está ahí, Joan. ¿De acuerdo? Esos son los puntos que vamos a utilizar para el asma. Y... Y a través de la terapia orto-molecular, vamos a tratar el asma con beta... Vamos a mezclar, vamos a dar una combinación de alimentos y minerales. Primero vamos a comenzar con el carcio. Podemos, podemos recomendar diario, 750 a 1000 miligramos por día. Una cápsula que sea de calcio solamente. También vamos a recomendarle, a todas esas personas que están sufriendo el asma, mamnesio. 375 miligramos por día. Y la vitamina A.